Traigo un amor Una flor, mi corazón, a ella se lo he entregado, estoy tan enamorado, es inmensa mi pasión. Norteña de mis amores, que vives entre las flores, tú me has perfumado el alma con tu perfume embriagador. Es mi querer, la norteña más hermosa, es una flor primorosa, que se convirtió en mujer. Ahora sí, ahora sí soy dichoso, mi alma retosa de gozo, desde que la conocí. Norteña de mis amores, que vives entre las flores, vuelve a perfumarme el alma si es que me quieres como yo a ti. Norteña de mis amores, que vives entre las flores, vuelve a perfumarme el alma si es que me quieres como yo a ti.